Muy bien, gracias Ricardo. Bueno, pues como bien decías, estamos en la recta final de esta Expo Red de Asociaciones 2021 y pues bueno, les voy a presentar a nuestras siguientes ponentes. Ella es María Luisa Guisa Ortega, actualmente y desde el año 2013 se desempeña como Directora General de Administración y Finanzas de FUCAM, en donde su responsabilidad principal es la gestión de los recursos de dicha fundación, además de buscar nuevas fuentes de financiamiento que garanticen la sostenibilidad de la organización. Colaboró como Administradora de Comunicación Promocional Integral y Coordinadora y Docente de la Universidad Anahuac Jalapa. Junto con ella vamos a tener a Gala Montes. Ella es una actriz y cantante mexicana. Inició su carrera como actriz a los seis años de edad, apareciendo en varias películas, cortometrajes, obras de teatro y apariciones especiales en la televisión. Ella nos cuenta mucho de su experiencia que vivió cuando su mamá tuvo cáncer y pues bueno, vamos a dar paso a ellas. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Es un gusto para nosotros estar aquí el día de hoy en ExpoRed para cerrar estos grandes días de trabajo increíbles con muchísimas conferencias superinteresantes y qué mejor que con un cierre de broche de oro. Hoy tenemos esta plática que se llama Voceros Sociales como Estrategia de Comunicación y Procuración. Y para esto agradecer desde luego a Fundación Grupo México que nos hayan invitado y considerado, pues tenemos el día de hoy a nuestra superinvitada que es a Gala Montes. Nos da muchísimo gusto poderla recibir aquí en nuestra casa PUCAM y en conjunto con Fundación Grupo México. Bienvenida, Gala. Muchas gracias. Hola, hola a todos. Les mando un saludo. Estoy muy emocionada de estar aquí. Es un honor que me hayan considerado partícipe de esta conferencia, de esta plática. Como saben, yo soy hija de una paciente con cáncer de mama y pues estoy feliz de poder haber superado esta experiencia y poder venir a platicarla. Muchísimas gracias, Gala. De hecho, tu voz, que es una voz que resuena ya aquí en muchas esferas de nuestro país y que has tenido pues muchísima gente que te sigue. Nos gustaría conocer un poco, tú que ya viviste muy de cerca lo que es cuando diagnostican a tu ser más querido de cáncer de mama y desde octubre del 2015 que sucedió esto con tu mami, ¿nos podrías platicar cómo fue este proceso? Híjole, pues fue, mi mamá tuvo cáncer en dos ocasiones, pero definitivamente para ninguna de las dos estás preparada. O sea, si es un golpe muy fuerte a tu vida, te cambia todo, te cambia tus planes, te cambia tu perspectiva, tus intereses, todo cambia, pero afortunadamente cambia para bien. Uno aprende muchas cosas con esta enfermedad. Obviamente para mí, a esa edad yo tenía 15 años y estaba en un proyecto en el que me fue muy bien. Gracias a Dios me ha ido bien en mi trabajo y eso me ha permitido tener esta apertura con mis seguidores y con mis fans y mucha gente se me ha acercado para tocar este tema porque muchas veces nos preocupamos únicamente por el enfermo, por el paciente y no por toda la familia, que también se enferma. Y pues obviamente fue muy difícil. Creo que al principio entras en shock, no sabes cómo reaccionar, no te lo crees, pero poco a poco te vas dando cuenta que sí, que a ti te tocó, no sabes por qué. Sí podrás averiguar algún día para qué, pero siempre hay que tener la esperanza de que todo saldrá bien, de que vendrán mejores momentos y que lo único que tenemos es el día de hoy. Eso es lo que aprendí con con esa enfermedad. Creo que lo que podría recomendar en mi opinión es que que si son hijos de pacientes con alguna enfermedad, que no se calle nada, que hablen con con sus hermanos, que 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 lo vean con alguna persona, persona que sepa del tema este porque siempre sirve hablarlo, siempre sirve llorar. Se vale llorar, se vale estar frustrado, se vale preguntarse por qué, se vale echarse a la cama a llorar unos días, pero solamente unos días porque no puedes estar en la cama todos los días llorando. Eso me lo enseñó mi mamá y y pues qué más te platico. Pues ese fue el primer cáncer. El segundo cáncer fue en dos mil diecisiete y fue yo creo que fue peor. Ya lo habíamos vivido. Yo creo que fue peor porque fue una sorpresa. Nunca nos esperamos que después de haberlo superado, regresar a un cáncer completamente diferente no fue el mismo, cosa que fue más sorprendente. En esta ocasión a mi mamá le tocaron quimioterapias y pude ver cómo se le cayó el cabello. Pude ver lo que hace este tratamiento y creo que hay como como una visión errónea del tratamiento de las quimios, que es que que se les va cayendo el cabello, que empiezas a ver un poco en decadencia a tu familiar, pero lo que tenemos que entender con las quimios es que es un tratamiento que está matando al cáncer, ¿no? Entonces siempre hay que darle la vuelta a todo y eso es como como nosotros lo intentamos ver y gracias a esa perspectiva que tuvimos, gracias al amor que tuvimos, a la unión. Yo creo que esa fue la clave, esa fue la mejor medicina del amor. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando platicar y narrarnos la historia que de alguna manera en Fucam pues vivimos la historia junto a ustedes porque las conocemos mucho, pero creo que es bien importante que toda la gente que te conoce como figura pública sepa que atrás de lo que uno ve en cámara, en TV o en programas o en entrevistas, hay una persona, hay un ser humano con sentimientos, hay un ser humano que está sufriendo, hay un ser humano que pues le duele, ¿no? Lo que pasa con sus seres queridos y que también lo que hace finalmente es un ejemplo para las demás personas. Entonces, bueno, de alguna manera esto me lleva a pensar que la detección oportuna salva vidas y que por ahí pues creo que en algún momento este fue el caso de tu mami y quizás pues a la gente que nos pueda escuchar el día de hoy acerca de la detección oportuna pues no nos vendría nada mal. ¿Qué opinas? Claro, es correcto. Yo creo que todo esto se logró también porque mi mamá lo detectó a tiempo. Ambos cánceres los detectaron a tiempo y obviamente vinimos aquí a Fucam. Mi mamá llevaba inscrita aquí ocho años porque venía a hacerse chequeos cada año y este tenía una bola que no era maligna y gracias a esa bolita detectaron las micro calcificaciones que son indetectables al tacto. O sea, que si ella no hubiera venido aquí tal vez hubiera sido demasiado tarde en algún momento que eso ya avanzara y pues sí, creo que a veces no queremos escuchar acerca de estos temas pero cada vez están más cerca de familiares cercanos, de amigos. Creo que todos tenemos algún amigo que haya tenido cáncer o que haya fallecido por el cáncer. Pero todo gracias a la detección temprana creo que te pueden dar un tratamiento a tiempo y pues invitar a toda la gente aquí a Fucam que yo en lo personal me atrevo a decir que se portaron increíble con nosotras, no solamente con nosotras porque tienen esa atención con todas y pues agradecerles porque gracias a ustedes mi mamá está viva y ya. No, pues es increíble poder escuchar nuevamente tu historia porque nos mueve, nos motiva fibras muy muy sensibles. Finalmente sabemos que en nuestro país pues hay muchas mujeres que van a ser detectadas con cáncer, unas que a lo mejor no van a ser detectadas y sobre todo ahorita por la pandemia, ¿no? Que pues muchas no han podido llegar aquí y pues con todos los cambios que hemos tenido, ¿no? Pero creo que algo súper súper importante es que tu voz sea la voz para, no nada más para mujeres grandes porque uno piensa que el cáncer le puede dar a, no sé, a tus abuelitos o a personas ya mayores de 50 años y realmente en el caso de tu mami fue una mujer muy joven y tenemos también a muchísimas pacientes menores de 30 años. Creo que es una enfermedad que uno piensa que no va a suceder pero no respeta ni siquiera edad, no respeta obviamente religión, clases sociales, etc. Ni género porque también hay un pequeño porcentaje de cáncer de mama en hombres pero creo que llegar el día de hoy con este mensaje positivo para todas las jóvenes y para todas las mujeres que nos puedan estar escuchando pues de hacerse su autoexploración y de acudir al médico cuando tengan alguna sospecha de algo y desde luego pues la detección oportuna, ¿no? Que sabemos que es el principal mensaje de salvar vidas. Totalmente, a mí me escriben muchas chavas de mi edad diciéndome, oye, tengo esto aquí, antes no estaba y yo siempre digo, si hay algo que antes no estaba, ve al médico entre que son pedazos manzanas, tú ve al médico eso es algo padre de las redes sociales que he podido tener este acercamiento con la gente y mucha gente tiene miedo de acudir al médico o no saben a dónde ir. Y precisamente esta voz que tienes en redes sociales, a la vez pues que obviamente vas creciendo tu número de seguidores pues yo creo que también nos lleva de la mano a una gran responsabilidad porque tu voz vale, tu voz es la inspiración de muchas chicas que a lo mejor no saben qué hacer en algún momento y creo que el simple hecho de decir acude al médico, ya les estás dando un mensaje súper positivo un mensaje de conciencia, de despertar y de que sepan pues qué hacer en dado caso, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente, creo que eso nos hace muy felices a mi mamá y a mí que ella también tiene redes sociales, sí, 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 he estado un influencer y nos gusta mucho porque a pesar de una experiencia un poco amarga, surgen buenas cosas el día de hoy estamos aquí y hemos podido, quién sabe, tal vez ese acude un médico pudo salvar una vida, ¿no? o compartir mi caso y decir, habla, no te quedes callada, di lo que sientes no se pudo haber salvado a alguien, entonces, pues sí, yo creo que es un tema que hay que estar tocando no solamente en los Octubres Rosas, sino todo el año Exacto, y esto también me llevó a recordar que desde el 2015 hasta los últimos eventos que ha hecho PUCAM pues siempre has estado presente en todos nuestros eventos, en todas nuestras carreras siempre animas a pacientes, siempre has venido a algunas pláticas aquí que han sucedido y creo que esa disposición tuya constante de ser esta voz en favor de la detección oportuna sí ya ha marcado la diferencia, sí ha trascendido porque hemos tenido resultados muy bonitos desde luego y a partir de lo del día de hoy con la red, pues queremos hacer esto todavía mucho más grande pues todas nuestras campañas, como tú has dicho, no nada más es Octubre Rosa por ahí decimos que el cáncer pues dura todo el año, ¿no? o se detecta todo el año pero pues nuevamente sensibilizar a todos tus seguidores para hacer esto de los estudios diagnósticos la autoexploración mensual porque sabemos que cada vez que tú haces algún comentario en tus redes sociales sí generas un impacto ¿qué piensas de eso? ay pues no sé, me dan ganas de llorar como dijimos, se vale, ¿no? me dan ganas de llorar, se vale llorar porque pues hoy lloro de felicidad de que pues estaba pensando eso ahorita que venía manejando para acá ¿cuántas veces vinimos a que la operaran? a que mi hermana se aventó todas las quimios con mi mamá y hoy vengo con un saco rosa contenta porque vengo a hablar del tema ya una vez superado y el hecho de que mi mamá me haya guiado incluso en esto me guió y me dijo yo quiero que tú seas una portadora de voz quiero que esto le sirva a más chavas y a muchas mujeres pues estoy tranquila, me voy tranquila y sé que si algún día llegara a pasar algo algo pusimos nuestro granito de arena y eso eso me hace muy feliz me hace muy feliz conocerte a ti al doctor Guisa a toda la gente extraordinaria que está aquí salvando vidas y que quiere hacer del cáncer de mamá una enfermedad del pasado precisamente estaba yo pensando en esta que es nuestro nuestro lema nuestro gran lema del doctor Guisa hacer del cáncer de mamá una enfermedad del pasado pues bueno a través de tu voz si queremos llegar no a miles sino a millones de personas que tengan esta conciencia que sepan que que nuestra gran aliada pues ha vivido un proceso muy muy complicado pero que que también se supera que también hay momentos bonitos que también hay momentos de familia que este donde uno puede decir gracias gracias a todo lo que viví valoro todo lo que tengo valoro todo lo que soy y quisiera también inspirar no nada más a mujeres hacer la autoexploración que eso es súper importante sino también a otras organizaciones ONGs a otras personas de la sociedad civil a otras empresas a que también eh entiendan la importancia de sumar esfuerzos que es súper súper trascendente el poder eh unir pues ya sea un donativo ya sea eh una plática ya sea un mensaje de esperanza para muchas otras personas que necesitan sobre todo en estos momentos que que estamos pasando temas pues económicos de salud muy complicados pues necesitamos esta ayuda de todos ustedes entonces pues tu voz nuevamente repito nos va a a llegar a a muchas casas a muchas empresas a muchas ONGs y queremos hacer pues esta invitación a todos ¿no? para que también se sumen a esta gran causa claro pues pues nuevamente les agradezco mucho y también eh espero que 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 mucha gente ayude como tú dices son momentos difíciles para todos y este y yo les puedo decir que FUKAM es es una fundación que ayuda muchísimas mujeres al año eh como ustedes ya lo pudieron escuchar mi mamá está con vida gracias a ellos y tenemos que apoyarlos tenemos que apoyarlos en estos momentos tan difíciles cuenten con toda mi ayuda yo siempre voy a estar aquí para ustedes como ustedes estuvieron pues la verdad es que siempre es un una emoción eh saber la no nada más la disposición pero de verdad es que toda la persona de gala nos motiva porque es un ser bueno es un ser humano que que tiene siempre esta positivismo ¿no? por delante y no nada más por la experiencia que que ha vivido con su mami porque yo creo que pues hay cosas que que son de que se traen que son de familia que son de educación y se ve mucho el amor que hay entre ustedes como familia y eso nos nos lo has trascendido el día de hoy espero que que muchas de nuestras mujeres de nuestra gente que nos está mirando se inspiren en esto y digan pues si ellas lo superaron nosotros también podemos y no nada más es el tema médico yo creo que algo súper importante es toda esta contención emocional que tanto gala como su hermana hicieron en el proceso con su mamá para poder acompañarla y obviamente pues esto es algo que que es una sinergia ¿no? y que es de un lado y de esa hacia el otro lado entonces pues yo creo que por ahí tenemos otro ejemplo más de cosas buenas que pueden suceder cuando uno pues trae con todo el corazón trae toda la parte médica pero también la parte emocional sí creo que es parte fundamental del tratamiento la unión familiar la verdad es que sí a raíz de todo lo que sucedió mi hermana mi mamá y yo valoramos la vida y vemos la vida de otra forma y siempre que tenemos algún problema es como es chiquito no pasa nada ya junto a lo que vivimos o sea ya hemos vivido tantas cosas que esto es pan comido entonces sí te enseña a vivir y sí pues te ayuda a valorar muchas otras cosas más que antes no veías pues es que la verdad todo esto que hemos estado platicando hoy a mí ya me movió todas las fibras sensibles me dejó aquí como un nudo en la garganta también me dieron ganas de llorar porque no se vale se vale y creo que a mí me dejas un mensaje increíble de ver para adelante de contagiar este ánimo estas ganas de ayudarnos de ser una persona con una voz que es un ejemplo que es una líder y yo creo que por ahí debemos de seguir escuchando todo lo que esta gran voz nos tiene por decir obviamente deseamos muchísimo éxito en su carrera la hemos visto bueno no crecer o sea irse hasta las nubes pero siempre con un pie aquí aterrizado siempre recordando de dónde viene quién es y nunca olvidando toda esta parte de nobleza de nobleza de espíritu de una gran gran persona un gran corazón que por eso pues está de la mano con nosotros en todos nuestros eventos para Fucam de verdad es un honor poder contar con con Gala con su mamá con su familia entera porque son un ejemplo que nosotros quisiéramos tener siempre a nuestro lado para seguir motivando para seguir impulsando a muchas mujeres a muchas organizaciones a muchas personas de la sociedad civil a que crean en que en esta causa con ayuda se puede salir entonces pues no sé si quisieras decir algo más para apoyar a Fucam para motivar a la gente a que nos done claro pues pues invitarlos ¿no? a que a que donen a que se metan a la página de Fucam porque ahí pueden hacerlo es correcto es correcto que sigan a Fucam en todas las redes sociales que si tienen alguna duda pregunten acudan al médico que no lo dejen pasar porque el tiempo es muy valioso en esta enfermedad agradecerles por esta invitación para mí esto es como una terapia la verdad es sanador y este decirles nuevamente que cuentan conmigo para lo que necesiten y como siempre lo digo para mí esto es un logro es un logro porque después de lo que pasó mi mamá estamos aquí vivas las dos y yo todo esto que dices que ves de mí se lo debo nada más y nada menos que a mi mamá a nadie más y este pues invitarlos a que a que si son menores de 40 años se ¿cómo se dice? se me fue autoexplora se autoexploren y si son mayores de 40 que se hagan la mastografía anual y este pues ya nada más agradecerles mucho pues muchísimas gracias sobre todo a Fundación Grupo México por esta gran invitación a participar con ustedes Pucam es su casa Pucam ya tiene 21 años de trabajo tenemos ya una sede en Morelos en Oaxaca un consultorio en Chiapas y desde luego aquí en nuestra gran sede en Ciudad de México estamos siempre para darle el servicio de todo lo que es la detección y tratamiento oportuno el cáncer del cáncer de mama yo nada más quisiera cerrar como nuestro lema que ya mencionó Gala en algún momento es hagamos el cáncer de mama una enfermedad del pasado muchas gracias Gala muchísimas gracias María Luisa igual te agradecemos infinitamente no cabe duda que estamos cerrando con broche de oro es una ponencia que realmente tocó fibras internas en muchos de nosotros la sentimos de verdad de corazón realmente este testimonio que nos compartes Gala nos hace reflexionar muchísimo sobre la importancia de comunicar las causas y muchas veces desde la experiencia entonces es algo que de verdad a todos nos ha encantado sentimos que estamos cerrando con broche de oro pero pues también tenemos lo que hemos estado esperando con broche de oro con broche de oro